¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día va a ser, anótenlo en su calendario, el 22 de junio a las 8 de la noche México, Argentina a las 10, Venezuela a las 8.30, Guatemala a las 7, Bolivia a las 9, Lima a las 8, Los Ángeles a las 6, Brasil a las 10, Chile a las 9, Colombia y Ecuador a las 8. Esto va a ser en el canal de Ustream de Batata Live. Aquí lo tenemos, les voy a dejar todas las ligas abajo. Lo segundo es que se encuentra el concurso de Batata Estudios. Si ustedes creen poder terminar un proyecto en una semana, semana y media, porque ya llevamos tres semanas, adelante. Están muy invitados a hacerlos, hay excelentes premios, simplemente sigan las bases y los que lo están haciendo, pues sigan el calendario, prepárense para la entrega y después para la calificación. Ok, el tercer punto es lo siguiente. Antes de hacerles la pregunta, les quiero explicar. Batata Estudio les da los contenidos a través de tres plataformas. Las dos plataformas más importantes son el canal de YouTube y el blog, donde tienen, por ejemplo, en el YouTube, obviamente tienen el video y si quieren descargar los archivos, tiene una liga que va directamente al sitio que es como la tercera vía. En el blog tienen una descripción breve y tienen la liga directamente al sitio de Batata Estudio, que es otra vez el tercer canal. Por ejemplo, aquí estamos viendo uno y dice descarga los archivos, le das clic, ok, y te aparece como esta presentación de lo que es el tutorial. Viene bien explicado lo que ves en cada parte, puedes descargar el video en HD o los archivos, puedes ver también directamente ahí de YouTube el video. Vienen animaciones, es como una descripción más completa de lo que es el tutorial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es para ustedes esta muestra de los contenidos en el sitio de Batata Estudio? Es decir, si lo ven útil, si lo leen, si no lo leen, si les gusta que esté animado, si les gusta la presentación o si no les gusta la presentación. Si les gustaría algo más corto o concreto, por ejemplo, que nada más fuera como una descripción breve y simplemente abajo como las ligas de todos los videos y de los archivos. O si fuese más grande, no sé, quiero saber qué tan útil es para ustedes o de plano no les gusta, quieren que lo quite, ¿de acuerdo? Por qué quiero saber, porque esto me toma bastante tiempo hacerlo, pueden ser dos horas o tres horas o cuatro, pero al final del día es tiempo invertido. Y quiero saber qué tan útil es para ustedes, quiero saber si lo leen, si no les gusta, si hay que cambiarlo o si hay que quitarlo de plano. Bueno, obviamente sus opiniones simplemente son una muestra de lo que pueden pensar muchos, pero eso no significa que lo vaya a quitar o no, simplemente quiero saberlo. Sean totalmente honestos, no pasa nada si dicen no me gusta, quítalo. Obviamente no les voy a quitar el video en HD ni los archivos, eso no se apuren, ¿de acuerdo? Pero para mí es muy importante, por favor déjenme sus respuestas en el blog o déjenme sus respuestas aquí abajo en el canal o mándenme una video respuesta o un mail, lo que ustedes quieran. Y por último, Batata Studios solamente ha recomendado así en video el canal de Flash Facilito, pero en esta ocasión quiero recomendarles a un usuario. Este usuario es Rulo Rola, ¿ok? Rulo Rola es un mexicano que es un ilustrador, tiene un webcomic, en su canal vienen todas las ligas de sus trabajos y ahí pueden ver su Deviant y todo este tipo de cosas. Vive en Japón y en este canal nos muestra como su cotidianidad, que su cotidianidad como tanto para él como para nosotros es totalmente distinta. Simplemente por el hecho de todos los truquitos que tiene, por ejemplo, un departamento, el sanitario, la luz, absolutamente todo ese tipo de cosas son totalmente ajenas a nosotros. La cultura de la bicicleta, nos enseña lo que es el Buda, nos enseña el rollo del arte culinario, ahora todo esto con un sentido del humor mexicano, ¿de acuerdo? Entonces a mí me ha encantado el canal, estoy suscrito. Entonces lo que quiero que hagan ustedes es lleguen a su canal, se suscriban y le dejen un comentario. Batata Studio me mandó a tu canal, ¿de acuerdo? Ok, eso es todo por este Batata Blog y vamos a repasar. Va a haber nuevo Batata Live 3 en el Ustream, aquí les dejo todo. Va a haber un concurso, vamos a hablar de temas muy interesantes como el Mundial y el E3. Está el concurso, aplíquense de acuerdo al concurso de Batata Studio. Luego lo siguiente es, quiero saber qué opinan de este formato, positivo o negativo o constructivo, ¿ok? Y lo cuarto es, entren al canal de Rulo Rola, vean sus videos, suscríbanse y déjenle un comentario de Batata Studio me mando, ¿ok? Soy Luis María Barranco de Batata Studio, nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.